Yo también soy suroeste de Guanajuato, su amigo licenciado Juan Maestro Camarillo. No hay nada más amigas, amigos, la musculatura de estas personas que están presentes aquí en la ciudad de Béjamo, participando en el evento Miss Béjamo. ¿Cómo nos sentimos? Muy bien, ¿está listo? Bien. Desde luego, amigas y amigas, que va a ganar el mejor, chequen ustedes el automático que se han realizado mis compañeros, por el evento de estos dos atletas, jóvenes, pero me llaman bien, me llama la atención de los dos caballeros que ya traen sus años, sin embargo, chequen ustedes la musculatura de sus cuerpos, señal de ejercicio, de disciplina, cuántos hallan los diarios. ¿Veterano? A casar. Pues, amigas, a mí nos los están llamando ya por ahí a participar. Vamos también nosotros para adentro para darles cuenta del desarrollo de este maestro evento. Miss Béjamo 2017. 71, 107. ¡Vamos, jóvenes, doble vicio cruzando patrón y los premorales! белos! ¡Vamos, jóvenes! Donde, concretamente, manos en la nuca posando abdominales y muslos. ¡Aplausos! 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 Nos recordamos el próximo sábado o domingo.